Y estamos aquí, Rayan Producciones Internacional presenta Los verdaderos carnavalazos bailables Con puro sabor En la esquina de mi casa vive una cholita hermosa Aunque está comprometida, pero quiere conmigo Que chola pa' coquetona sabe muy bien lo que tiene Bailando como lo mueve, como me hace provocar Que linda está condenada, me obligas a pecar Mañana no te me escapas, jugaremos carnaval Y como me gusta cholita, como te mueves, como te mueves en estos carnavales Así, así con sabor En la esquina de mi casa vive una cholita hermosa Aunque está comprometida, pero quiere conmigo Que chola pa' coquetona sabe muy bien lo que tiene Bailando como lo mueve, ahora en este carnaval Bonita está condenada, me obligas a pecar Mañana no te me escapas, jugaremos carnaval Y como se baila, como se goza Y como se juega Estos carnavalitos Así con sabor Por eso amigo no seas tan tonto Por eso amigo no seas tan tonto Si ella se demora, alguien la devora Si ella se demora, alguien la devora Y así gozamos Y así festejamos Estos carnavalazos Desde el Ecuador Para el mundo entero ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Gracias!